y aquí tenemos una camioneta una jimmy que la armaron para open show demo de la marca sorux marca mexicana con sede aquí en uriangato guanacuato se llama sorux mart jaime medina también como les avisa los amplificadores de la marca mart esto nos van a hacer un demo para que se den una idea de cómo se desempeña este sistema de sonido ya habíamos tenido algunas referencias de estos medios sorux que se desempeñan muy bien sonido muy claritos vamos a ver cómo les quedó la americana y dónde están los borrachos la diferencia musical si tu cariño me copeta o regalas de mi amor ah ah ya y ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tin DMS! En la descripción del video Vamos a dejar el contacto De Jaime Medina Por si alguno de ustedes Quiere probar Estos medios Sorux O probar los amplificadores Marx Con tecnología brasileña Y hechos en China ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal!